El Papa Francisco aterrizó este miércoles en la capital de Kenia, donde cumple una visita oficial. El presidente Uhuru Keniata le dio la bienvenida personalmente en el aeropuerto. Tras su encuentro, el pontífice pidió a los líderes africanos que impulsen modelos responsables de desarrollo económico para afrontar la grave crisis medioambiental que amenaza al mundo. Francisco inicia una gira por África que también le llevará por Uganda y la República Centroafricana. En su primer periplo por este continente, escogió tres países azotados en forma distinta por las desigualdades sociales, la corrupción y la violencia islamista. Francisco desea promover la paz, la reconciliación, la justicia social y el diálogo entre el islam y el cristianismo durante los cinco días que pasará en la región.